Hoy comentábamos el gran nivel que ha adquirido Egipto, el salto de calidad que ha dado en los últimos años, que ya lo pudimos apreciar, sobre todo a nivel coreográfico y técnico, en el Mundial de Barcelona. Aquí tenemos a las jóvenes nadadoras egipcias. ¡Gracias! 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 La actuación del equipo egipcio, efectivamente, podemos comprobar esa gran evolución, esa evolución muy positiva de la sincro del país africano, mucho más moderna, mucho más veloz, más rápida, más limpia técnicamente también y, sobre todo, un gran nivel coreográfico. El 19º país en participar de los 25 que configuran esta rutina técnica. Llevamos casi ya dos horas de rutina, una jornada muy larga, debido a la gran participación. 73,649 para Egipto, que pasa a ser décimo segunda de 19 países, muy buena clasificación para el equipo egipcio. Que hace muy poquitos años, no muchos, solían cerrar casi siempre las clasificaciones. Por tanto, es importante ese salto de calidad que han hecho estas nadadoras, que tienen un gran seguimiento en su país.